Ya estamos grabando. Ok, ¿alguna pregunta o algún tema que quieras platicar, comentarnos? Estuviste en SafeMars, al parecer esa moneda se ha crecido, ¿verdad? SafeMars, pues la verdad es que la tengo un poco olvidada. Esa moneda parece que ha estado creciendo, ¿ve? 111% solo el día de hoy. Ya está en el número 200, ¿ve? Tiene un mercado capital de 300 millones. Ve un 1000% en un mes, ¡guau! Ahí está un 10X. Tengo que mirarla a ver si es que gana pasta. ¿En qué momento entraste? Pues hace tiempo, ahora no recuerdo cuánto. Cuando empezó la fiebre esta de los memes, de la mug esta de los 6, y la verdad es que compré varias. Ok, ok. Celia, ¿qué tal? Buenos días. Estas están en BNB, ¿verdad? Sí, en la red BNB. ¿Qué tal? Si tienes alguna pregunta, Celia, lo puedes poner aquí por el chat. Ahorita estoy esperando a ver si alguien más entra, si tiene alguna pregunta o algo, pero si no puedes, si tienes alguna falla con el micrófono, nada más mándamelo por aquí por el chat. A ver. ¿Y cómo te ha ido en el trabajo? Pues bien, ya la verdad es que la cosa ha bajado un poco el tema del COVID. Ya estamos más tranquilo. ¿Ya hay más tiempo para las inversiones? Sí, sí, sí. A ver si me pongo las filas. Oye, Frank, ¿hay alguna página en la cual se pueda detectar o ver todos estos tipos de finas que salen nuevas, de DeFi finas, ¿no? Por ejemplo, PactiSwap, Bani, algún sitio donde se puedan ver las que van saliendo. Porque es que, por ejemplo, he visto en vuestro, bueno, en el grupo que tienes tú que está Bonfire también, ¿no? Que es una moneda nueva que ha salido también, en fin. ¿Cuántos proyectos donde se pueden ver? Bonfire, una de una bomba. Bon. O, pero es, a ver, la pregunta es de proyectos nuevos en general o proyectos nuevos de farmeo. Bueno, de farmeo también, porque... Porque de farmeo, mira, aquí vienen, si tú tienes un proyecto, aquí lo puedes poner. Y aquí prácticamente, yo es la que uso para ver las que van saliendo nuevas en BSC. Estas, inclusive, aquí te dice, esta salió hace cuatro días. Entonces, ya no están saliendo todos los días como antes, ¿eh? Más aún así, no siempre vienen ni las registran. Hay veces que sí, hay veces que no. Porque tú tienes que venir a registrarlo. Más en general, cuando es algún proyecto nuevo, pues yo sí me vengo aquí a... Mira, aquí. Aquí, puedes emplear. Aquí, mira. Este acaba de salir. Oye, ve, ya le están tradiando bastante. Chiva Pop. Pop es cachorro. Es un cachorro chiva. De imaginación al poder. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué más? Bienvenido. ¿Qué más hay aquí? Esto es lo que ha salido todo últimamente. Esto es nuevo. Moon Smart, Moon Pirate, ¿Dodge Moon? La fiebre ahorita o la tendencia ahorita es o algo de perros, ¿Dodge? Sí. Un chitsu. De ahí, Dodge. Un chitsu, un chitsu project. Algo de perros o algo de Moon, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal, Alex? Si tienes alguna pregunta o algo, me la puedes mandar por aquí. Por aquí platicamos. David, ¿tú estás en Job? Salí. ¿Te saliste? Yo me quedé, oye. No me salía tiempo. Ya la tengo que dejar ahí que se recupere, porque sí, se ha perdido bastante. ¿Me han estado fallando? Sí. De las que tengo. Mira, te voy a decir cuáles me han estado fallando. De las que tengo. A ver, aquí tengo la lista. ¿Te acuerdas TrueSwap que entramos? TrueSwap. TrueSwap. Sigue bien. TrueSwap sigue bien. Sí. Yo la tengo todavía. Estoy esperando que llegue a cinco para sacarla, pero me cuesta. No, yo ahí la voy a dejar. Honestamente, como si te vas a la página y no nada más ya es una incubadora, sino tiene incubadora, tiene staking, tiene otras cosas que están. Lo que más suena es la incubadora y el staking, pero tiene varias cosas. Inclusive hizo un especial box mining, el youtuber, de cómo le ve mucho futuro a esa TrueSwap. Pero mira, Job bajó bastante, bastante. Nord. Bueno, lo que pasa es que Nord entramos. ¿Tú entraste a Nord? Sí, sí, también entré. Lo que pasa es que me salí de todas, excepto de TrueSwap, porque la amiga que pude está que hace. Nord, en comparación a cuando entramos, va muy bien todavía, pero en comparación a donde estaba, pues corrigió, pero pues entramos a dos dólares. Está en seis dólares, sigue bien. BMI, ¿tú estás en BMI? No, esa no entré. Bajó bastante. Luego, Uthrust, esa empezó a subir, Finexflow empezó a subir, BSSPath, ¿tú entraste a esa? ¿Ves ese path? No, A la que sí entré fue la esa que tiene BTCST. Esa sí que entré bien. ¿Y esa cómo va? Oye, no le he checado últimamente. Yo estoy muy contento, porque aparte de su staking, que te da, bueno, que estás mirando Bitcoin, pues estás ahí, te dan también otra moneda, que es la P-Bitcoin, o algo así, que... Sí, sí, la, ¿cómo se llama? la, no sé si es T-Bitcoin o P-Bitcoin, no sé cómo. Entonces, es un derivado, sí, sí, es un derivado de Bitcoin. Aparte tiene su Airtrop, que te van dando esa moneda también, o sea, yo estoy muy contento, de hecho estoy acumulando todo, cuando puedo, hay una bajada, acumula ahí en BTCST. Oye, va muy bien, oye, en cuanto a precio, va muy bien. Sí, 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 yo lo pillé cuando, cuando es valida a 200 y pico, que luego hubo un renombramiento de 1 a 10, que luego bajó a 20 y tantos dólares, pero claro, te daban por cada uno que hayas comprado 10, y entre eso y las bajadas que he ido acumulando, la verdad es que estoy contento. Le veo mucho futuro a esta moneda. Sí, sí, sí está, es buena moneda, ok, ok. Yo la verdad, este, a la que le sigo apostando, inclusive ahorita que bajó, compré más North, yo creo que va a subir. Casi todas estas que, de capital pequeño, que son de riesgo alto, casi todas, han bajado en realidad, en lugar de haber subido, casi todas se han bajado, porque ahorita está prácticamente, es el altcoin, pero para las de capital más alto. Yo creo que estas, se va a tardar un poquito más, pero son las que más van a subir. ¿Quién acaba de entrar? Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás Marcos? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, bien, ¿todo bien? Buenos días, estamos hablando de, de monedas de bajo capital, a las que hemos invertido. ¿Y en cuáles no se ha ido bien? ¿En cuáles no se ha ido mal? Porque ahorita, es como quien dices, alt season, pero el dinero está prácticamente, distribuyéndose entre, entre las monedas grandes. Si tienes alguna moneda pequeña, este, todavía, todavía esas no despegan. Digo, hay excepciones, hay unas que otras, que, que se han subido. En el caso está de, 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 ¿cómo se llama esta moneda? Chiva. Sí, ¿verdad? Chiva subió muchísimo. Muchísimo. Lo hablaban ayer en el grupo, bastante. Subió muchísimo. A ver, aquí está, sí. Y ven, ¿qué lugar está? Todavía ni siquiera está en un lugar, ahorita no tiene mercado capital, y ya está en un 200%, solo el día de hoy. Ve lo que ha subido en los últimos 30 días, 27,000%. 27,000. Wow. La, la regalaban, ¿o qué hace? La regalaban a C. Ve, a principios de febrero, la estaban dando gratis, ni siquiera está ahí en ceros. No valía nada, ve. Si ve, le ponen en ceros hasta febrero, empezó a valer, pero, wow, quien haya entrado a esto, pues le está yendo muy, muy bien. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Algún tema al que quieran platicar? Marcos, ¿tienes alguna pregunta? No, la verdad que, bueno, últimamente, tampoco he, aparte de Save Moon, que, bueno, que parece como que ha vuelto a resurgir, que se decía, Que si era algo, que era un poco como fraude y tal, pero yo lo tuve, lo dejé de tener, y volví a coger algo hace poco. ¿Y cómo te está yendo? Bien, bien, por ahora, por ahora bien. En general, sí, en los últimos 30 días, es casi un, casi un mil por ciento, es muy bien. Sí, creo que en Reddit, también, ha habido mucha gente que, o sea, se ha convertido como en un hilo, y, y hay mucha gente que, de foros, que a lo mejor le interesa, y debe ser que por eso está subiendo, pero vamos, no sé yo. Tuvo una bajada fuerte, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, ya se recuperó, inclusive, yo creo que ya, ya alcanzó, ya salió, wow, mira, para los que, nunca se explicó bien, porque era fraude, pero, mucha gente decía que era otra, que no, entonces, hola, ¿qué tal, Leon? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, nosotros también. Estamos viendo monedas, así en general, platicando de, de, proyectos. ¿Alguna moneda de la que quieras platicar? No, yo en principio no. ¿Qué? El otro día, Fran, hablaba que me parecía interesante, no sé si lo comentó en el grupo, un poco, pues no, como que siempre la sombra esta, de, que venga el mercado como bajista, sacar capital, no sacarlo, es una decisión, supongo, particular de cada uno, pero, como que es interesante, porque imagino que, no sé, que hay gente que decide dejarlo, y dice, mira, yo aguanto con las monedas fuertes, y me salgo de las otras, pero claro, el momento de hacerlo, supongo que es decisivo, ¿no? Si llega el mercado a la baja, y que no te pilla ahí en medio, ¿no? Sí, mira, era parte de lo que estábamos platicando, te voy a ser honesto, por ejemplo, en Job, a mí de momento me ha ido mal, pero le metí poquito, North, este, North me ha ido bien, pero en el punto que estuvo, bajó bastante, entré en dos, subió hasta creo que 18 o 16, algo así, y ahorita está en seis, entonces bajó bastante, pero de donde yo entré, sigo estando positivo, Trust está positivo, pero luego BMI negativo, U-Trust positivo, Finex Flow positivo, BSS Path, las que tienen dos asteriscos, son las que compré, negativo, negativísimo ese, Keeper Down positivo, RIF negativo, tengo North dos veces, déjalo quito, no es que lo haya comprado dos veces, lo puse dos veces, Orion Protocol, no sé si entraste a Orion Protocol, pues, ya se está empezando a recuperar, porque entramos en 19, y está en 16, pero bajó hasta 11, de 19 a 11, casi, es una corrección, de un 50%, Chain Guardians, muy mal también, todo lo de NFTs, tuvo una bajada muy fuerte, yo creo que ahí viene la bajada, de todo lo que viene siendo, este, las monedas memes, todo lo de memes, como, pues, el Chiba, Dogecoin, todo eso, Polka Market, también me fue muy, muy mal, en estas, entonces, como puedes ver, las monedas de capital pequeño, pues, todavía no dan la subida, inclusive, en las que me ha ido, más o menos bien, no han subido tanto, en comparación, por ejemplo, con las, monedas de alto capital, realmente, ahorita, el crecimiento está en Ethereum, en Binance, pues, en Doge, Cardano, ha subido muchísimo, está en, casi en 2 dólares, el crecimiento está, Uniswap, subió mucho, Chainlink, subió también bastante, Ethereum Classic, ve lo que hizo en los últimos, en las últimas semanas, impresionante, yo le estaba analizando, hace 2 meses, en 6 dólares, está en 100 dólares, ve, en 6 dólares, le estaba analizando, ve lo que hizo, en, en un mes, 500%, ve, entonces, a lo que voy, el, bueno, por lo general, es así, entra Bitcoin, y de Bitcoin, se mueve Ethereum, ahorita, está pasando, pues, prácticamente al revés, está entrando directamente, Ethereum, ve cómo está creciendo, llegó el día de hoy a 4 mil, y se está empezando a distribuir, a las de alto capital, las que están, más o menos, al mismo nivel de, más o menos, no digo al mismo nivel, pero, más o menos, al mismo nivel de Ethereum, Binance, está, pues fuerte, todavía relativamente, hace un, hace una semana, estaba en 500, sigue en 600, Cardano está fuertísimo, Polkadot, está relativamente fuerte, no ha bajado tanto, no ha subido, está, el máximo histórico, creo que era 46, Bitcoin Cash, está fuertísimo, hace, creo que eran tres semanas, estaba en 700, me, dobló, hace tres, en tres semanas, dobló prácticamente, Uniswap, ahora con la versión 3, entonces, a lo que voy, todo eso se está moviendo aquí, este capital, y poco a poco, en un par de semanas, lo vamos a ver ya, en las monedas de, ups, en las monedas, no aquí, este es, en las monedas de bajo capital, todas estas de bajo capital, yo creo que ahí se va a empezar a reflejar, es cuando vas a ver aquí, en estas monedas, son las, estas las que pueden darte un, a ver, un 100x, un, un 10x fácilmente, entonces, yo creo que esto falta, unas, un par de semanas, o quizá, bueno, días, o quizá estas semanas, probablemente hasta un mes o dos, cuando realmente se empiece, a, a distribuir el capital, pero, ahí viene algo, algo bueno para las, las de capital pequeño, pequeño, porque mira, vamos a tomar alguna, como por ejemplo, la que sea, vamos a, a RIF, a ver, RIF, es más, YOP, vamos a YOP, ve, estos son realmente, pues, proyectos, muy, muy, muy pequeños, ve, tiene 14 millones de dólares, no es nada, son, son proyectos, proyectos que realmente están en pañales, pero, si se empieza a mover esa liquidez, que entró, a Ethereum y a las ALTS, de más alto capital a estas, fácil, te dan estas un 10X, un 20X, hasta, probablemente un 100X, nunca sabes, pero, tienen ese potencial, vamos a agarrar otra, a ver, Nord, es esto más pequeña, fácilmente las puedes mover, con nada se mueven, ¿cómo va la de RIF, a ver, RIF, ahora sí puedes, porque yo tengo BAKE, aparte de Pancake, y la verdad que en el gráfico, está más fuerte esta, vamos a checar BAKE, ¿quieres que le cheque en el gráfico, o aquí? No, no, aquí, aquí, pero que te decía, por ejemplo, en TradingView, ahora si quieres lo ves, parece que está replicando un poco, como el canal bajista, de Pancake, está haciendo, es verdad que lleva más tiempo, Pancake está haciendo ese canal, más desarrollado, pero, BAKE, parece que está haciendo un poco lo mismo, entonces entiendo que si sube una, no sé si arrastrará la otra, o no tendrá nada que ver, pero parece que es un poco parecido, vale un poco a la parte. Vamos a checar aquí, yo por aquí lo tenía, mira, ahí lo tienes, entre, después de One Inch Arreo, el segundo, vale, BAKE, yo pensé que iba a ser, un movimiento aquí, pero, sí, fue prácticamente un, BAKE, hace algo, un poco para ti, mira, aquí te está dando, prácticamente, si empiezas a subir aquí, este, en uno, dos, el tres, por lo general, es, es el, más grande, de todos, los impulsos, el número tres, entonces, debe de ser, más grande que uno, por aquí, algo así, más o menos, debería de quedar, se va hasta nueve dólares, oye, digo, los impulsos de Elliot, a veces los da, a veces no los da, o a veces te lo den, otra fractalidad, pero, igual, aquí ya dio los cinco impulsos, no los hemos visto, pero, conforme a esta bajada, debería de darnos, algo así, si no ahorita, lo puede dar, prácticamente, lateral, que quiere, cuando es lateral, quiere decir que, el dos, se va a mover, 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 y luego te da, prácticamente, sí te da la entrada, pero son muy abiertas, empieza aquí, a moverse lateral, y de repente, ya aquí termina, y luego empieza a subir, poco a poquito, y termina dándote, el tres por acá, y el cuatro por acá, a veces, es lo que pasa, más sin embargo, se supone, en teoría, que sí te debe de dar, esta subida, después de esta bajada, vamos a, a esperarnos, pero, si se le ve, si tienes esta moneda, tú tienes esta moneda, sí, yo creo que sí va a seguir subiendo, sobre todo, pues, mira, bueno, varias cosas, supiste que salió, la versión 3, de, de Uniswap, la versión 3, prácticamente, trae muchas innovaciones, muchísimas, entonces, yo creo que mucha gente, se salió de Cake, y también, pues, si se salen de Cake, se salen de Bake, prácticamente, así como BNB, es el, el papá de Cake, Cake, es el papá de Bake, entonces, mucha gente, se salió, traen muy buena propuesta, con, Uniswap, versión 3, ¿eh? ¿Alguien acaba de entrar? ¿Quién acaba de entrar? Begoña, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, buenas noches, para ti. Buenas noches, buenas noches, este, entonces, Uniswap, trae muy buena propuesta, está haciendo el farming, totalmente diferente, y quizá, lo revolucionen, lo que están haciendo, en lugar de tú meter un LP, este, como, como, como regularmente los hacemos, y los ponemos a farmear, tú dices, ¿en qué rango? ¿Quieres dar liquidez con ese LP? Y te pagan muchísimo más interés, pero tiene que estar en ese rango, si se sale de ese rango, pues, empiezas a tener el imperman en los, mucho más rápido, entonces, es más ganancia, pero más riesgo, más sin embargo, esto hay mucho menos riesgo, que si estás tradeando, en pocas palabras, si llega a haber adopción, y como lo estuvieron, le pusieron tanto marketing, y lo estuvieron anunciando tanto, yo creo que se salió gente de aquí, de, esta es esta bajada, pero, lo malo es que no, no hicieron nada para arreglar los, los, las comisiones de Uniswap, entonces, si es un, muy innovador, y si van a pagar más, y todo, más sin embargo, las comisiones, siguen siendo muy altas, entonces, operar en Uniswap, versión 3 ahorita, está muy caro todavía, entonces, yo creo que todavía, salieron, la gente se salió por novedad, van a regresar, tarde o temprano, aquí a Cake, y si regresan a Cake, van a regresar, a Bake, y si regresan a Bake, yo creo que, nos van a dar, este movimiento de 5, en que estoy viendo aquí, a ver, que no, me gustaría, medirlo un poco más así, a ver, vamos aquí, si ven, algo aquí, algo aquí, ok, quizá algo por aquí, ok, porque estoy haciendo esto, ups, a lo que voy, tiene que ser más largo, cuánto, no se tiene que medir con regla, pero tiene que ser más largo, que esta extensión, que copié aquí, entonces, esta extensión, que puse aquí, tiene que ser más larga, esta, que esta, para que sea número 3, si no se cancela, también, tiene varias reglas, este tiene que ser más largo, que el 1, que el 1, y a veces que el 5, la otra regla, es el 4, no puede pasar el 1, tiene que estar aquí, si pasa el 1, se cancela también, este, y la otra regla, es que el 5, tiene que pasar el 3, esas son como las reglas esenciales, si es aquí, se cancela, no, no, no es un impulso de 5, es una, es un fallo de 5, pero no es un impulso de 5, o de 5, no es un impulso de 5 total, es un fallo de 5, tiene que estar aquí, mínimo, pasarlo poquito, pero pasarlo, para que sea, válido el impulso, ok, no sé si contesté bien la pregunta, Marco, sí, sí, a lo que voy es de paciencia, y yo creo que va a haber buen dinero, eh, ahí yo creo que sí me falta esa subida, oye, si pudiste, ¿qué es lo que estaba haciendo el otro día? Sí, lo conseguí, sí, sí, lo conseguí, ¿te acuerdas que me ayudaste con, con el tema, a Huobi, para poder, poder operar en la red? ¿Lo quería sacar de la red de hobby? Lo quise sacar de, sí, lo quise sacar de la red de hobby, y nada, y al final pude, o sea, sin problema. Ah, ok, ok, qué bueno, porque, sí, como viste, sí, sí requiere varias cosas, ¿verdad? No es tan fácil. no es tan fácil, sí, sí. Ok, ok. ¿Alguna otra pregunta, o algún otro tema? Vean, ya casi vamos en 4,000. ¿Qué os iba a comentar? Yo me voy a tener, tengo aquí a la familia, me voy a tener que desconectar, esto se puede ver después en alguna grabación o algo. Sí, 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 lo subo al canal, sí, 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 está en el canal de YouTube. Sí, 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 todas las grabaciones las subimos, no te preocupes, ahí están todas las grabaciones, los tutoriales. ¿Mala tu canal de YouTube? Sí, al de Grupo Trading Cripto, y lo pongo casi siempre el link ahí en el canal, en el canal de Telegram también. Vale, 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 muchas gracias. Buen domingo, hasta luego. Venga, igualmente. Oye, Frank, una duda, si yo, por ejemplo, estoy trabajando con HTMEDEX, ¿no?, en la red ECO, y, por ejemplo, quiero pasarlo a, o sea, quiero vender lo que tenga, y quiero pasarlo a USDT, a TT, esa moneda se comparte en la billetera en diferentes redes, o no se, o habría que pasarlo a, a, a un exchange, a la dirección de un exchange, o cómo iría eso. No sé si me explico. Sí, ¿lo quieres pasar a cuál, perdón? O sea, yo estoy trabajando, yo, por ejemplo, tengo Medex y HT, entonces, eso funciona en la red ECO, pero quiero venderlo, y quiero recuperar el dinero, y para gastármelo en una fiesta. Entonces, para, lo vendería, por ejemplo, en la red ECO, y luego para mandarlo a mi billetera en un exchange, por ejemplo, el de VINA, sería, wefrau, y la dirección de, de la red, o sea, de la dirección de VINA, ¿no? Pero no sé si las redes, se pueden mandar de una a otra, o no. Puedes usar este bridge, si quieres mandar de ECO, a BSC, puedes usar este bridge de aquí, pero nada más te deja mandar estas de aquí. Entonces, si quieres realmente, lo que quieres es, moneda estable, tendrías que mandarla, pues sacarla de aquí, el paso sería el siguiente, las ACAs, no sé, yo aquí tengo, por ejemplo, ve, yo aquí tengo, yo tengo aquí, ¿dónde está? ¿Aquí? No, es aquí. O está en cinco. Es aquí, mira, yo tengo aquí, si era cuestión de, de sacar, aquí la sacas, sacas todo, en el signo de menos, y me va a preguntar, ¿cuánto quiero sacar? Nada más le das máximo, confirmas, no lo va a confirmar, porque yo ya las quiero, las pone en tu billetera, una vez que las tengas en tu billetera, te vienes aquí a Swap, acuérdate, en HT, este, es baratísimo, vas a tener tus, tus, ahí vas a tener tus, Medex, o Emdex, este, ¿y los cambias aquí a, ¿cuál quieres cambiarla? ¿Dólar? Pues, sí, pues la Tether, te vas a cambiar otro. Bueno, está Tether, ah, no, sí está, sí está, pero también puedes hacerlo en, en USDC, USDT, lo que quieras, que es lo que merezca, me gusta un poco más esta, pero pues las dos valen lo mismo, lo cambiaré, lo cambias a esta, una vez que lo cambias, va a estar en tu billetera, va a aparecer aquí en tu billetera, cuando lo tengas ya en tu billetera, lo debes de mandar a Hobby, y ya de ahí lo puedes mandar a, a donde quieras de Hobby, lo puedes mandar a, a Binance, o a cualquiera de esas, Sí, ya si tienes crypto, la tarjeta de, de, de crypto, lo compras, lo puedes mandar a crypto, y de ahí ya lo gastas directamente, lo puedes mandar a donde quieras, del, del exchange, es un poco más de, de, de más pasos, pero, entra ya directamente en exchange, porque si usas el bridge, este, y digamos, lo que quieres es pasar, emdex, puedes pasar emdex, este, a BCC, pero vas a seguir estando en tu billetera, Metamask, y de ahí lo tienes que pasar a, ¿cómo se llama? A Binance, o a, sí, prácticamente a Binance, entonces, es más fácil que, lo saques de aquí, de Barroom, luego de Barroom, te vienes a swap, lo cambias por la moneda que tú quieras, y una vez que ya tengas la moneda que tú quieras, todo estar en tu Metamask, lo pasas a Hobby, vale, yo creo que es la moneda más rápida, porque también podría pasar todo lo que tengo a Medex, y a través del puente, pasar los Medex de la red ECO a la red BCC, y ahí intercambiarlos también, ¿no? Entiendo, pero van a seguir estando en tu Metamask, pero en la red de BCC, pero siguen en tu Metamask, vale, vale, pero bueno, después de ahí lo puedo mandar a Binance, y cambiarlo también ahí, sí, la única, Andel, sería lo mismo, nada más, lo único malo es que aquí, aquí no te deja más que estos de aquí, Emdex, Sí, sí, Trive, Fe y Chiva, vale, es prácticamente los mismos pasos, nada más que uno lo mandas a Hobby, y ya de Hobby a donde quieras, y en el otro lo mandas, de veces se lo tienes que mandar a Binance, y ya de Binance lo mandas a donde quieras, si es que no tienes la tarjeta de Binance, más si la tienes, pues sí, si te conviene más en Binance, ¿tú cuál tienes? Tienes la de cripto, ¿verdad? Yo tengo la de cripto, y la de Binance también, Sí, ella ya tiene la de Binance, aquí en Canadá no la tenemos la de Binance, Claro, muy bien, de nada, de nada, ¿alguna otra pregunta? Comentario, tema? Sí, yo tenía una pregunta, comentario, ¿alguno estáis en elipsis, EPS? Fíjate que yo no estoy, no, yo no, más, sí me gusta mucho elipsis, pero elipsis, lo veo muy bueno, ¿eso es algo de la red de Solana, o puede ser? No, tienen su, o me equivoco, no, este, perdón, es, mira, elipsis es, prácticamente es de los mismos, no sé si lo cronaron, o son los mismos desarrolladores de, de Curve, que es, ellos lo que hacen es prácticamente, ¿dónde está? Curve Finance, ellos lo que hacen es prácticamente, es un exchange descentralizado, pero se concentran más que nada en pools de moneda estable, hacen puras monedas estables, puras monedas estables, y es lo mismo, pero este opera en, en Ethereum, y este opera en, en Binance Smart Chain, estoy aquí en, déjame ver si me puedo conectar con, sí, me cambio, tienen muy buen interés aquí, si alguien quiere, si lo que le interesa es algo más estable, aquí es, esta es la opción, eso es una de las mejores opciones, te dan 30%, 30%, en esta te dan, aquí no entendí, te da dos opciones, ¿pero te lo dan en su moneda o en la moneda que tú inviertes? No, siempre te lo dan en su moneda, a veces te dan un poquito, a veces te lo dividen un poco, mira, vamos a checar aquí, 30%, bajó, inclusive bajó, estaba en 80%, por eso dije, era el, el mejor, a ver, el BNB, no, este es BNB con la moneda de ellos, por eso te dan 500%, pues sí, sí, lo que conviene con ellos es monedas estables, mira, aquí te dice cómo, cómo te van pagando, y lo que yo no entendí es cómo va a ser un par de tres, o bueno, no sería un par, cómo va a ser un LP de tres, más no, no me puse, la verdad como no estoy ahorita, ya me tendré que poner a investigar un poco más delante, como de momento no estoy haciendo pares en monedas estables, pues estamos en, en un mercado alcista, pero, ve, tienen buen volumen, 68 millones diarios, y ve, checa esto, si ves, que hasta tiene aquí el signo de Curve, lo clonaron prácticamente a Curve, tiene aquí el signo de Curve, todavía si quieres instalar el programa en tu computadora, este, pero sí, es buen proyecto en sí, y la moneda, es proyecto nuevo, yo creo que la moneda va a crecer, yo creo que, sobre todo, conforme, vaya, o sigan saliendo, este, no, perdón, no saliendo, sigue habiendo correcciones, la gente se va a asustar, y se sale, y entran, y que vean que este sí paga, yo creo que, que va a empezar a crecer, porque este es un proyecto, pues es un proyecto, como te digo, es la copia de un proyecto ya muy grande, en otra red, nada más lo clonaron, no sé si son los mismos, o nada más lo clonaron, y lo trajeron a otra red, pero, mira, aquí te lo pueden enseñar, ha crecido bastante, ¿dónde está? Este es, vamos, elipsis, ve, en los, ha tenido, creo que, menos de dos meses, y ve, ya tiene un mercado capital, pues, aceptable, tiene menos de, vamos a checar aquí, esto siempre se ve, pero, estaba estable, prácticamente salió, en, en marzo, ve, no tiene, no tiene ni siquiera, dos meses, yo creo que este, en sí, este proyecto, como moneda, yo creo que va a crecer, y, como proyecto incluso, pues, ya está creciendo bastante, el puro hecho de que, el puro hecho de que los intereses, estén bajando, cuando están como en 70%, eso quiere decir, acuérdate, mientras, más, baja, quiere decir que más gente, estaba entrando, ya tienen 60 millones, o casi 70, 9, 5, menos del millón, menos del millón, pero, ya está entrando gente, entonces, tienen liquidez, si les está yendo bien, para lo que tiene, como puedes ver, tiene, tiene menos de, de un mes, incluso, salió a finales del, el mes pasado, no, salió hace un mes, exactamente, salió en marzo, o en mayo, no, en marzo, entonces, sí, abril, mayo, salió hace un mes, un mes y, dos semanas, más o menos, alguien, alguien, ha comprado esta, de pura casualidad, o alguien ha escuchado de esta, no, no me conocía, Willy Wu, es una, es, es de los mejores analistas, que hay, y él, lo hace a su, sus análisis, en lo que está pasando, en, 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 en el blockchain, este, y hace un reporte, que lo vende, por supuesto, hace un reporte, de cómo va, que vale 600 dólares al año, o 50 al mes, y, depende del mes, hay uno que lo hace, cada, cada dos semanas, o depende, a veces lo hace, cada cuatro semanas, bueno, lo que voy es, me están dando ganas, de comprarlo, si lo compro, y leo algo interesante, pues lo comento aquí, pero, él estaba, el mercado, el pasado, el del 2017, él, dio, exactamente, Bitcoin va a llegar a 20 mil, dijo, y Bitcoin llegó a 20 mil, o poquito menos de 20 mil, 19 mil 800, creo que fue lo que se registró, un 19 mil 900, pero lo que voy es de que, bueno, él, él, trabaja con muchas compañías, porque lo que es, es un analista, él no es, él no es un trader, él es analista, él analiza datos, y conforme a los datos, que él ve, o a las transacciones, que él está viendo, en el, en el, blockchain, él, hace un modelo de proyección, pues, dicen que son muy certeros, o la, al menos el mercado pasado, fue muy certero, él está comentando, y lo puedes ver en YouTube, hay varios canales, hay varios, este, no canales, pues, varios YouTubers, que lo entrevistaron, y él dice que, él está pensando, o bueno, su modelo está diciendo, que es entre un rango, de 250 mil, a 300 mil dólares, por Bitcoin, entonces, pues, hacen análisis, muy certeros, él se basa mucho, en toda esta información, que hay aquí, que es prácticamente, ups, a ver, él usa mucho, esta herramienta, que se llama Glassnode, que, que te dice, que tanto está, el hash rate, cómo están los mineros, cuántas, este, toda la información, que está pasando, en el blockchain, de momento, cuántas carteras, tienen 10 mil bitcoins, cuántas tienen, una bitcoin, o media bitcoin, cómo se van moviendo, de una a otra, entonces, él usa información, pues, no voy a decir, poco común, pero por lo general, no lo ves en los analistas, esa información, hoy en día, ves información, más de, de las noticias, de quién está comprando bitcoin, no de lo que está pasando, onchain, mira, inclusive aquí dice, onchain, a ver, qué sale aquí, él usa todo esto, inclusive, este, él trabaja para glasno, glasno desde los mejores, para analizar datos, no, no he hecho el de paga, entonces, no, me da muy poquitos datos, pero por ejemplo, aquí te está diciendo, de cómo va, el, el precio, en cuanto, relación del, de las monedas, que hay en circulación, ahorita de momento, hay en circulación, 18 millones, 700, entonces, es, este tipo de información, vamos a ver si es cierto, si llega, pues imagínate, si llega a 300 mil, pone 250 mil, quiere decir que Ethereum, va a andar, no sé, en 30 mil, o en 20 mil, quiere decir que, cake igual va a andar en 500, ¿pues en qué periodo, lo dice, en qué año, va a llegar a ese precio? Él lo ha analizado, bitcoin, los últimos, 6, 7 años, no, inclusive más, creo que él lo analizó, desde el primer, el bull market, que fue en el 2003, y él habla de, te digo que quiero comprar, su newsletter, su reporte, porque lo he estado siguiendo, en Twitter, y he estado leyendo, varios de sus reportes, no de los de ventas, sino de las entrevistas, y de, pues sí, más que nada, entrevistas en YouTube, él dice que hay, un análisis muy interesante, que dijo, dice que, hay cuatro fases, ante, el ciclo está conformado, hasta el momento, ¿verdad? Nada más ha tenido, dos periodos alcistas, este es el tercero, no sabemos, qué tan similar, vaya a ser a los otros dos, pero él dice, que va a ser muy similar, hay, el ciclo está conformado, de cuatro, este, de cuatro fases, y lo toma él, desde, el periodo, lo divide por años, dice, es un año alcista, y de hecho, dejo mirada, vámonos a, a ponerlo aquí, en, para poderlo ver aquí, está en, bitstamp, no, este es bybit, bitstamp, para poder irnos, siempre que quieran ver, información histórica, bitstamp es el mejor, indexa, sin ningún problema, hasta, casi, que hasta como el 2000, 13, 2012, semana, ok, vamos aquí, mira, aquí lo puedes ver, este cuando es, el 2017, se supone que todo esto, fue un año, entonces, es un periodo alcista, de un año, y luego, se supone que todo esto, es otro año, dice, es un periodo bajista, de otro año, aquí va un año, y un año, y él habla de un periodo, de cuatro años, o un ciclo de cuatro años, y luego dice, es otro año, más o menos esto de aquí, o más o menos esto de aquí, de consolidación, y luego, él hablaba de, y luego viene otro año, en el que se está, sale de la consolidación, y empiezas a ver señales alcistas, que fue prácticamente aquí, cuando llegó a 14 mil dólares, aquí es 3 mil 800, 13 mil 800, pero en Binance llegó a 14 mil, ya todos pensábamos que nos íbamos, pero no, se empezó, era prácticamente nada más, salir del periodo de acumulación, y él, pues él le dice, que es como una preface, al periodo alcista, pero todavía tiene, correcciones, como esta corrección, se fue de, prácticamente de, de 14 mil, a 3 mil, 3 mil 500, creo, 3 mil 600, y él dice, que más o menos aquí, fue donde empezó la, pues sí, aquí, fue donde empezó el, el mercado alcista, entonces, a lo que va, él dice, que aproximadamente, él piensa, que por noviembre, diciembre, va a ser cuando termine, entonces, pues todavía le falta, vamos, en el mes 5, le faltan aproximadamente, de 6 a 5 meses, para que se acabe, y curiosamente, él menciona esto, mira, que todavía no ha pasado, él dice, que vamos como por aquí, o por aquí, porque dice, mira, Bitcoin, cuando ya se está acabando, mira, ve lo que dio en una, a ver, déjame hacer, creo que son 5 o 6 semanas, o, después de esta corrección, que tuvo aquí, que duró una semana, 1, 2, 3, 4, en 5 semanas, se fue, de, pues prácticamente, de 5,500, hasta 20,000, pues prácticamente, es un, ponle de 6,000 a 20,000, es un 3X, ahí, que lo dio, en 5 semanas, dice que, y dice que, eso es lo que le falta ahorita, es una de las señales, cuando, veas que se va subiendo, sin parar, y que se empieza a doblar, a doblar, a doblar, prácticamente, te da un 2X, en una semana, y para la siguiente semana, es otro 2X, y sigue sin parar, creciendo, 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 dice que es cuando ya es, es prácticamente, el final del mercado, y si, te vas a, ya lo pongo aquí, te vas al, al siguiente, al, al pasado, todo BULL, es lo mismo, ve, aquí hubo un poco, pues de consolidación, y de repente, ve, digamos, aquí pasó, digamos aquí, limpio, en 1, 2, 3, 4, 5 semanas, otra vez, ve, exactamente, 5 semanas, y volvió a dar, si contamos, este de aquí, volvió a dar, de 200, subió a, este sí fue más fuerte, 200, subió casi a 1,200, aquí fue casi, en lugar de un, 3X, fue casi un, un 6X aquí, entonces, ya cuando veamos, que está todo subiendo, y subiendo, y subiendo, es prácticamente, cuando, y es cuando, rápidamente, se puede subir, no sé, ponle que en los siguientes meses, llegue, no sé, a, 60, 70, quizá llegue 80, y vuelva a pasar lo mismo, que empieza a batallar, y de repente, de 80 se va a 120, de 120 se va a 150, de 150 a 200, y de repente, pum, es cuando empieza a corregir, de estas correcciones de, en una sola semana, corrigió, un 50%, es cuando hay correcciones, fuertes, para la tercera semana, ya estaba corrigiendo, en un 60%, y si te, te esperas un mes, o bueno, no, cada una de estas son, semanas, te esperas dos meses, ya te corrigió, un 70%, entonces, es, es por lo que dice, cuando veas que ya está subiendo así, es momento de salirse, yo, yo, si, si compro este, yo creo que si lo voy a comprar, este, si me gusta, pues me suscribiré, y lo tendré mensualmente, si no, pues nada más, una vez para, para checar, pero, este, es interesante, lo que dice, no sé si contesté, bien la pregunta, o si resolví tu duda, de cuánto falta, yo, yo a este, si me permites, Frank, vi otro, otro análisis de ciclos del Bitcoin, y decía exactamente lo mismo, no era el mismo chico, de hecho, nombraba los ciclos, y decía que cuando subía, según tú has dicho, ya se formaba una parábola, y que era insostenible, era insostenible, entonces venía la corrección, luego dice que viene un mercado bajista, con una capitulación al final, que es cuando se crea el pánico, y se salen todos, y luego ya viene la zona de rango, que es la que ponía, que es la mejor zona, para comprar antes de, de un nuevo mercado alcista, pero eso, que pasan, entre ciclo bajista, rango, pues dos años, por ahí. Sí, es cada cuatro años, prácticamente, bueno, no, perdón, es cada tres años, porque un, un solo año, completo es de, de puro mercado alcista, entonces son tres años, como dices, entre corrección, y acumulación, y pre, pre alcista, y el, y el cuarto es, todo ese año es alcista, todo ese año es alcista. Y teniendo en cuenta esto, volviendo a, a lo de salirnos, en este caso, nos salimos de todo, o seguimos manteniendo, las monedas fuertes. Mi duda es esa, bueno, supongo que la de muchos. Sí, la de muchos. Yo te voy a ser honesto, yo te voy a ser honesto, este, y era lo que, parte, lo que vi que estaba diciendo, el que quiera, yo le puedo pasar las entrevistas, vi varias, porque hizo como dos o tres, las últimas dos semanas, entonces vi todas, y todas son de más de una hora, entonces son un poco largas, pero si a alguien le interesa, se las puedo pasar. Dice que es muy difícil, saber realmente cuándo es el, es que él no es trader, ¿verdad? Él inclusive dice, yo no soy un trader, yo soy un analista, yo veo cómo está reaccionando, el blockchain, y en base a esa información, yo hago mis modelos, pero yo no me pongo a tradear, él hace lo que se denomina, pues inversiones, o swing trading. Él comenta que es difícil, saber cuándo va a parar, entonces él dice que, que en base a sus modelos, él, cuando llega a cierta meta que él se pone, este, que de momento son, ese rango, 250 mil o 300, él lo que más hace es Bitcoin, pues en sí, Bitcoin es lo que movió al mercado, él dice que cuando llega a esos, targets, o a esas metas, es cuando él empieza a salirse, pero poco a poco, entonces, pues prácticamente es eso, te pones un target, y te va saliendo poco a poco, yo mi target, soy honesto, el mío no es basado en, en cuanto a dinero, el mío es ahorita basado en cuanto a tiempo, yo en el verano, me voy a empezar, voy a empezar a tomar beneficios, y voy a dejar que, pues el mercado siga, no, voy a sacar un poco nada más, y voy a dejar que el mercado siga, y voy siguiendo, sacando beneficios, conforme vaya el mercado evolucionando, más la otra, es eso que dices, yo fue lo que hice en el mercado pasado, y te voy a decir, honestamente, hubo momentos muy difíciles, que dije, ay, ching, la regué, no, no me debí de haber salido, digo, me debí de haber salido, no me debí de haber quedado, pero, ya cuando dije eso, te doy un ejemplo aquí, yo cuando dije, no me debí de haber salido, era ya cuando estábamos aquí, era ya cuando estábamos aquí, entonces dije, pues ya que nada más me queda aguantarme, y cuando estábamos aquí, la verdad me tenté en salirme, pero aquí empecé yo a tratar de tradear, por aquí, y perdí muchas, mucha vid, con, ya me recuperé tradeando otra vez, inclusive ya tengo más de la que tenía aquí, pero a lo que voy, es este, dije, me salgo aquí, igual hubiera sido bueno, porque aquí podía haber recomprado, pero como no tenía yo la Bitcoin, que inicialmente empecé, yo empecé a comprar por aquí, a ver, empecé a comprar, no, inclusive empecé a comprar, en octubre, empecé a comprar en octubre, yo compré aquí Bitcoin, yo la compré, en seis mil, entonces, dije, mi plan fue, dije, bueno, si me salgo aquí, y vendo, como no tengo toda la Bitcoin, que, con la que originalmente, que originalmente tenía, este, voy a salir en negativo, y ya me esperé todo este tiempo, dije, ya mejor me quedé a esperarme, para ver si es verdad, todavía aquí todos dudábamos, inclusive hasta los, en los chats, en donde yo estoy, y hasta los mismos youtubers, dudaban que fuera a llegar nuevamente, a 20 mil, porque empezó a ver, pues, la verdad aquí, esto fue, se puso muy difícil, para toda la comunidad, de que llegara de, de 20 mil, hasta 3 mil, y recuerda, aquí, al menos ya, tenemos más patrones, de que si sigue ese ciclo, aquí nada más, lo había hecho, una vez, y esta era la segunda repetición, pero este nivel, nunca, no sabíamos, si lo iba a volver a alcanzar, o no, entonces, había muchas dudas, de que volviera a repetirlo, este, pero cuando estábamos aquí, dije, no, pues ya, nada más me queda aguantarme, aguantar, aguantar, y si me fue bien, te digo, me recuperé, más o menos, por, ¿dónde? por aquí, fue donde empecé, a tomar clases, para tradear, y fue donde empecé, a tradear, a tradear, a tradear, y me empecé, a recuperar, con las monedas, que había perdido, pero, a lo que voy, las dos estrategias, son buenas, nada más que una, este, ¿tú tomaste el curso de Ferran? Yo, sí, sí. Acuérdate que Ferran, siempre dice, de que te destrozan, mentalmente, y es muy bueno, protegerte psicológicamente, yo lo que recomendaría, porque cuando, como puedes ver, cuando se viene el mercado bajista, y lo puedes ver, la historia lo dice, aquí, se puso muy difícil, imagínate, los que compraron aquí, la mayoría, la mayoría se salieron por aquí, muy pocos aguantaron, todo esto, para volver, para salirse aquí, pero, digo, si ha de haber habido uno que otro, pero, y lo mismo aquí, los que compraron aquí, los que compraron aquí, muy difícil que, también este mercado duró, bastante, aproximadamente, dos años, aquí estás hablando, 2013, 2013, y ve, 2016, apenas empezaba a subir, pero, a lo que, los que compraron aquí, aguantar aquí, pues, era muy difícil, o inclusive, los que compraron aquí, aquí, y aquí, muy difícil, yo sí recomendaría, que la gente, cuando, cuando vaya subiendo, todavía le falta este mercado, y todavía, entonces, todos los que estamos aquí, si, si jugamos bien nuestras cartas, nos va a ir bien, yo recomendaría, y siempre recomiendo, ir tomando beneficios, porque, esa es buena estrategia, seguir acumulando, seguir acumulando, y tener Bitcoin, y conforme el pase el tiempo, acumulo más, y acumulo más, y acumulo más, es buena estrategia esa, pero, acuérdate, los que hacen eso, tienen que, que tener mucho estómago, para aguantar todo esto, ve, si te das cuenta, es que, eso le sumas, el sufrimiento, que te, que te, que te infligen, y, y, y todo el tiempo, que tienes un capital ahí, bloqueado, que, claro, una vez que empiezas a corregir, tú mismo te obligas a aguantarlo, ¿no? Porque ya lo has perdido aparte, por lo menos. Sí, ándale, te obligas a aguantar. Es un capital que, que no lo tienes disponible. En, en efecto, es un capital que, no lo tienes disponible para nada, este, y, si lo llegas a necesitar, o, inclusive, pues siempre está la duda, ¿verdad? Y siempre está el de, quizá ya no vuelva a subir, entonces, es decir, igual ya perdí todo, igual y perdí los ahorros, entonces, es, la verdad, la mente juega una, una parte muy importante, yo recomiendo, no hay como poderte salir, mira, honestamente, es difícil salirte aquí, es casi imposible, pero salirte aquí es bueno, o, inclusive, salirte acá, si vuelvo a hacer el recuento, yo entré por octubre, yo entré, yo entré por aquí, ¿ve? Yo me pude haber salido en cualquier momento aquí, y vuelvo a comprar aquí, pues me hubiera ido mucho mejor, pero, digo, en aquel entonces no se ve a tradear, si trato eso, si me da un revés, y hubiera, realmente, yo hubiera vendido aquí, y comprado aquí otra vez, pero, a lo que voy, este, si sabes tradear, si sabes más o menos de, de resistencias, de spikes en channel, si yo recomendaría que, que no te salgas el 100%, te dejo un poco, por si rebota fácil, digo, por si rebota fuerte, pero, si te sales, claro que en cualquier momento, lo que está uno buscando, es, ¿dónde vas a volver a comprar? Y, si yo aquí tenía, esto es un ejemplo, nada más 10, hice este movimiento, me salgo por aquí, ¿en qué momento voy a comprar? Que en lugar de tener 10, vaya a tener, no sé, 12, o 13, o 15, y ya te vas en un, en un ride más a gusto, con todo esto, y aguantas estas correcciones, más fácilmente, es difícil, y se tiene que saber tradear, y se tiene que saber, spike en channels, y, y confirmaciones, y, y pautas correctivas, pautas planas, todo eso, pero si lo sabes hacer, claro que se puede, y más recomendable, uno es prácticamente, nada más lo psicológico, lo tienes que aguantar, y el otro si requiere, más de análisis técnico, y, y pues también de, de fortaleza mental, porque pues, no sabes comprar aquí, pues yo creo que aquí, nadie, nadie aquí estaba, pero, aquí la verdad, el que compró aquí, fue muy valiente, según yo, yo recuerdo aquí, este, el que compró aquí, todo esto de aquí, fue muy valiente, porque, todos pensábamos, bueno, y ahorita lo ves, y es fácil, aquí realmente, todos pensábamos, que iba a llegar a mil, cuando llegó aquí a tres mil, todos pensábamos, que iba a llegar a mil, después de estas correcciones, todavía recuerdo, la siguiente resistencia, pues era esto de aquí, y de ahí era, esto de aquí, bajar hasta aquí, todos pensaban, que iba a llegar a mil, quien compró aquí, o era un trader, trader muy bueno, o, o era realmente, alguien que, pues que realmente, lo vio como oportunidad, y entró, pero, difícil, después de tanta corrección, decir, oh, y aquí ya fue el, ya es el piso aquí, ya rebotamos, al contrario, todos pensábamos, que iba a seguir bajando, pero que compró, y le fue bien, y también aquí, después de esta corrección, todo el mundo dijo, que esto es COVID, esto de aquí es COVID, todo el mundo pensábamos, que iba a bajar más, y después de estar en 14, bajó, pues ve, bajó muchísimo, yo aquí también pensé en salirme, no, pues igual y me salgo, porque va, ahora sí llega a mil, pero aguanté, sabes lo difícil, aguantar mentalmente, todo esto, también los proyectos, a los que arrastra Bitcoin, incluso las grandes, ah, esto, sí, esto era lo que comentaba, no sé si viste mi comentario, en el canal de, por ejemplo, pues ahorita Bitcoin, se está tomando una pausa, yo creo que, no tarden en salir, en las siguientes semanas, sobre todo, sobre todo, creo que, en un mes, se va a definir, si le van a dar, el ETF, a, Fidelity, o no, si se lo dan, se va a disparar Bitcoin, eh, para arriba, se va arriba de, no voy a decir 100 mil, pero se va arriba, del máximo histórico, que creo que es 65 mil, pero, a lo que voy, este, ahorita está en una pausa, y Ethereum ha crecido mucho, y todo, pero, la corrección, por ejemplo, si te vas, históricamente, a cómo corrigió Ethereum, Ethereum se fue de, esto fue una corrección, de un 80%, creo, Ethereum tuvo una de un 90, o 95%, se fue de 1,400, a 70 dólares, en el 2019, lo podías haber comprado, ya cuando empezó, tocó suelo, y rebotó, y, lo podías haber comprado, ya cuando se veía, un poco más estable, en 120 dólares, y ahorita está en 4,000, y Ethereum, pues, es prácticamente, la segunda, con más liquidez, hubo otras, que prácticamente, desaparecieron, por ejemplo, miren, vámonos aquí a, alguna, es el año, el año pasado, el ciclo pasado, se escuchaban mucho, de monedas como, Peevex, dónde está Peevex, en 300, esa moneda desapareció, sigue ahí el proyecto, y todo, pero, ya no va a regresar, al nivel en el que estaba, 100 millones de dólares, de este proyecto, si te vas a, al máximo, y así vas a encontrar, ve, no va a regresar a esto, ¿qué otra? y así hay muchas, Wabi, entonces, sí, realmente, los proyectos, tienen que, que ser muy, muy fuertes, ve, no van a regresar a esto, ya estamos, ve, ve dónde está, no va a llegar aquí, ¿qué otra? se escuchó mucho, no, neta, ve, todas esas monedas, desaparecieron totalmente, siguen aquí, pero ve, 21 millones de dólares, ve, ve cómo estaba, hace, tres años, ve, no van a regresar, entonces, sí, muchos proyectos, desaparecen totalmente, entonces, es lo peligroso, de las altcoins, cuando las agarras, en buen momento, son una maravilla, porque tu dinero, se multiplica, pero si te llegas a atorar, los que compraron aquí, que ve, pues, alguien tuvo que haber comprado aquí, para que llegara ese precio, los que compraron ahí, regalaron el dinero, totalmente, lo regalaron, oye, Frank, una pregunta, y para un buen momento de entrada en Bitcoin, o sea, es decir, aprovechando la corrección, ¿en qué niveles tú te marcarías una posible reentrada en Bitcoin? Yo, es que, analizando un poco el tema, lo vi en 46 y en 42, pero, era por, checarlo contigo. Pues claro, si estamos oyendo que esta moneda puede alcanzar los 250, 300.000, que eso nunca se sabe, pues a lo mejor es un buen planteamiento meter ahora un capital ahí, y esperar ahí hasta el final del año lo que pasa. Pues yo siempre me guío mucho por, híjole, tengo aquí, parece un rompecabezas, a ver, es que con tantas correcciones y así. Ahí tiene wake off, ahí tiene todo. Tengo de todo, me tengo que ir aquí a cuatro horas, vámonos a cuatro horas para que se vea un poco más claro esto. me tengo aquí, ok. Porque sería bueno, eso, hacer una entrada en Bitcoin a esta altura de la subida que lleva, o sería un poco arriesgado. Bueno, bueno, no sé. ahorita es bueno, ahorita es muy buen momento, eh, porque está prácticamente consolidando, está comprimiendo, y yo creo que en las siguientes semanas nos va a dar una sorpresa. Pero para realmente contestar tu pregunta, ¿cambia algo? No. Este, ¿hacia alguna zona que tú digas, pues, alcanzable prácticamente? Aquí esta es una zona que quizá en algún momento pueda volver a llegar a visitar, te soy honesto, estoy aquí 46, pero ahora es que tienen, hay que basarnos todo en probabilidad. Puede llegar, si puede llegar, la probabilidad de salta, no, no es alta, es más baja, tiene más probabilidades de seguir subiendo a que revise, a que llegue a 46 de momento. Sobre todo después de haber terminado toda esta corrección, aquí en el momento en el que corrigió, creó puntos de resistencia fuerte, y ya tenemos aquí puntos de resistencia fuerte, y aquí puntos de resistencia fuerte. Entonces, ¿dónde buscaría yo volver a entrar? Digo, si tuviera que buscar algún punto, si yo digo, si tuviera que entrar, yo entraba ahorita aquí. Lo que yo haría es esperarme a que, estamos hablando a la larga, ¿verdad? ¿o quieres hacer, o estás hablando como para un swing trading, o para invertir? Para invertir y, y bueno, y esperar hasta final de año para ver cómo funciona. Igual que te digo Bitcoin, te digo Ethereum, que son las dos monedas a las cuales yo apostaría un poco más a largo plazo. Pues es que cuando es a largo plazo, te voy a ser honesto, no hay, no hay cuando sea una mala entrada. Claro, pero no hay mucha diferencia. Voy a entrar, yo lo que hago cuando voy a entrar, yo hago el, el, el promedio, ¿verdad? Yo entro con, no sé, si tengo un ejemplo, cinco mil dólares, yo lo divido en, en cinco, en cinco entradas de mil dólares, una la hago un viernes, el otro el siguiente viernes, así dejo que fluctúe, y si en una compra arriba, y en otra compra abajo, me sale el medio, y el que sigue otros mil dólares, y si compro en medio, sigo promediando en medio, y así me voy. más si estoy buscando un punto en el que digo, me libero de estrés, quizá, me espero una confirmación, compro un poco más caro, y ya me voy en el ride, yo, yo compraría aquí arriba de esto, de aquí, más o menos, pues aquí prácticamente en esta resistencia que no ha podido, en, en 60 mil, yo ahí compraba 60 mil 100, yo ahí pondría una limitada, si quisiera así, ahora si estoy buscando, algo más barato y realista, yo buscaría aquí el poco, algo aquí, una en 56, y si estoy tratando de plano así, de digo, pues me saco la lotería, si llega, pues 46, porque si llega aquí, va a llegar, y rebota con mucha fuerza, pero muy poco probable estas, esta si es realista, esta es muy poco realista, o bueno, ambas son realistas, pero probable, en cuanto a probabilidad, este tiene poca, este tiene alta probabilidad, este tiene poca probabilidad, y esto de aquí, ponerlo en 60 mil, eso va a pasar, tarde o temprano, va a pasar, mira, entonces ahí estarán las tres entradas, una segura, y libre de estrés, una con quizá un poco de estrés, este, si la agarras, la pones aquí en el cric, porque quizá esté en un paseo aleatorio, aquí va un poquito más, te dé algo de susto, y otra en el que, pues compraste, 46, eso sería perfecto, sería perfecto, porque, ve, inclusive, tocó aquí, apenas, mira, si puedes ver que apenas tocó aquí, y rebotó, entonces, sería, sería perfecto, y si llega a 46, ahí yo vuelvo a entrar, yo entro, y Ethereum sería algo muy parecido, la diferencia es que Ethereum ahorita ve, va al, si está, está disparado, sí, está disparado, quizá aquí sería lo mismo, arriba de esto, yo entraría, pondría aquí una resistencia, y ahí, o iría a ver si, aquí está siendo un bastoncito, pondría algo por aquí, para que regrese, que vuelva a ser un, pondría alguna limitada por aquí, porque, yo creo que va a ser esto, entonces, yo, yo por aquí la, pondría alguna limitada, entro, quizá, como te digo, en esta, sea un poco de estrés, comprar un poco más barato, en lo que estamos, porque empieza a ser, un paseo aleatorio, baja, hace un quiebre, y luego sube, entonces, aquí vendría siendo, casi cero estrés, porque quiere decir que ya despega, y aquí, pues puede que me dé un revés, y me dé un susto, pero, pues aquí la agarro más barato, depende, ¿alguna otra moneda, alguna otra pregunta, que alguien tenga? Adelante, adelante, hablas, estuvimos hablando también, y parece que había despegado, pero, le ha pasado un poco, como a Pancake, la de Pancake Tools, Pancake Tip, Pancake Tools, ¿cómo va a saber? Pues eso, como que, hace una semana, despegó, y parece que ya se iba un poco, hacia arriba, y ahora ha vuelto otra vez, a avanzar un poco, pero todavía, en teoría el día 20, creo que salía algo, vamos a checar aquí, lo que carga, a ver, vamos a checar, cuando era, si alguien entra aquí, que, como comento, es muy buena opción, para estable, pues, 33 es muy, muy buen interés, este, avísenme, cómo lo hicieron, porque yo creo que, cuando tome parciales, voy a venir a meterlo aquí, pero, hay que entrar, entrar, nosotros entrar ahí, a ver, from 20, digo, si, si no entra alguien, yo les aviso, al revés sería, si no entra alguien, eventualmente, yo voy a entrar, en un par de, yo creo que en un mes, o dos meses, yo voy a terminar entrando ahí, se supone que sale, en 11 días, eh, Brian, yo tengo, yo tengo el Ipsis, pero lo tengo, es stake, compré hace como un mes, y, y bajó, bajó significativamente, pero lo que me ha dado, porque tenía como que, 4000, APY, el, 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 el retorno que estaba dando, ya, ya me dio el doble, de la, de la entrada, en un mes, este, pero, pero si yo, yo estoy, yo estoy con, con la moneda, pero en el stake, no, que, que es el, el stake fijo, que es de tres meses, que es el que da más, si ve, ok, con razón, porque si, si ha bajado, pero, ok, con el stake, te, es lo bueno de cuando tienen el pooling, y así, porque, te empiezas, te empiezas a nivelar, y llega un punto en el que, lo superas, ok, ok, pues se supone que le faltan, Marco, 11 días, para que salga, pero, vamos a checar aquí, cómo va, pero el hecho de que salga, no significa que, que se dispare, o, tiene algo que ver con, de al salir, sube, o, no sé, pues, digo, puede, porque, pues, ahorita es un token sin, realmente sin uso, cuando salga, si tiene buen uso, y la gente lo empieza a adoptar, pues, pues, sí, así, ahorita, de momento, va muy bajista esto, eh, escuché a Diego, que dijo que, que había recargado un poco de, de pan, así a ojo, parece que podría estar haciendo una zeta, ¿no? Híjole, no, lo malo aquí es que nunca encuentro las, ¿alguien sabe cómo sacar aquí las, las líneas? Las líneas, sí, no se puede graficar ahí, hay ocasiones en que si te deja, aquí le, es de ganas, cuando tiene ganas, te da el, el panel aquí, y, yo compré esta moneda, pero la vendí, porque, la compré, la compré porque me comentó Diego y también, pero, ¿este proyecto de qué trata? ¿de que te, te insionaliza, o qué herramienta te da para, para Pancake? ¿te da, este, lo que viene siendo? Sí. Si quitas el info, te deja graficar. ¿Dónde está el info? Aquí, arriba a la izquierda, aquí, te pone el info. Ah, ok. Pues a mí a la izquierda me aparecía para, para graficar, hace un momento, me ha aparecido, pero ahora también ha desaparecido. Es como que no está muy, muy bien la, baja. Ah, sí, mira, se puede desplegar. Si quitas el info, aquí, baja, el scroll hacia abajo, aquí, despliega eso. Ah, ok. Alberto, te, te explico rápido, este es un proyecto muy interesante, va a dar, va a dar información de lo que está pasando en Pancake, te va a dar, o sea, te va a dar datos, te va a dar datos, y te va a dar, te va a dar análisis de datos de lo que está pasando en, en Cake, y también en el Binance Smart Chain, te va a dar, te va a dar estrategias, y te va a dar información de, de los pares y las, y las pools. Entonces, este, esto lo que viene siendo, pues, te ir a Analytics o a análisis de datos, que, pues, es muy bueno, sobre todo para cuando, los que estamos operando, los que están tradiando, los que están, eh, intercambiando en, en Pancake, todo eso es para, hacer, sería una moneda para invertir, pues, todo lo de análisis de datos, y, eso va a ayudar, no nada más a los traders, pero a los que están intercambiando monedas, o a los que están, haciendo swing, y va a estar sacando información, para One Inch, Bakery, y Pancake Swap, para esos tres, ok, mira, vamos a checar, no, aquí, perdón, ¿quién era el que me decía, que apareció una zeta? yo, vamos a checar, ok, ¿aquí o dónde ves la zeta? ¿aquí? ¿cómo se marca Frank? debes de tener un lápiz, bueno, yo en el máximo, en el máximo marcaría el cero, aquí, ok, y a partir de ahí, haría ya, ok, entonces, ¿tú crees que todavía va a seguir corrigiendo? bueno, podría extender un poquito, la doble U ahí, una I pobre, una I aquí, x prima, y ya haciendo la zeta, y más, es lo que podría haber ya, pero, bueno, sí, porque la zeta, le faltaría, tendría que llegar más o menos aquí, tendría que, podría hacerlo, en la lateral, a base de tiempo, puede ser de tiempo, también, sí, sí, también, puede que lo termine dando por aquí, o realmente, sea a base de tiempo, se empiece a mover lateral, y la de tiempo, ok, no, sí, también puede ser esto, si se viene para abajo, si rompe esto, aquí se tendría que trazar un clic, si lo rompe, se viene estos niveles, nos estás hablando de, de cinco centavos, una corrección, pues está en ocho, sería un 30%, un 40%, ok, no, si está bien trazada esta, pero, puede que sea por tiempo, inclusive, pues ya intentó aquí, bajar una vez fuerte, y no pudo, a ver si, aquí está tratando, y tampoco puede, inclusive, yo creo que sí la va a dar por tiempo, ya trató aquí, ve esta mecha, no pudo, aquí no pudo, creo que, sería cuestión de, poner aquí, un clic, más o menos por aquí, y si lo rompe, si lo rompe este, todavía estaríamos bien, recuerden, la tendría que romper con decisión, tendría que empezar aquí, darnos otro clic, y ahí, marcas el clic, y si te rompe el segundo, es donde, es momento de salirse, aquí, tengo la W aquí, ok, no, sí, 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 está bien, déjale, tomo una fotografía, y se la mando a Ferran, a ver si, sí, lo que le gusta, hombre, si el proyecto es bueno, si la Z rompe para arriba, y luego, forma otro clic, como tú dices, no sería muy mala opción, pues yo creo que va, como dices, realmente, mi opinión, yo creo que va a seguir aquí, lateral, lateral, va a dar aquí una Z por tiempo, y cuando saque el producto, si es producto bueno, y se empieza a usar, prácticamente, tendríamos que estar checando aquí, un clic por aquí, ahí si rompe un clic, ahí es nuestra entrada al SISTE, ya se va, pues prácticamente mínimo estos niveles, y rompería, aquí estaríamos usando este como, como impulso, este sería nuestro impulso, este vendría siendo más o menos, más que nada un mediano, pero, tendríamos que buscar cuando rompa aquí, a ver en qué momento nos da otra, y aquí vendríamos usando este, algo por aquí, y este sería el bueno, porque, ¿dónde están? como no tengo aquí mis herramientas, así a la mano, se me olvida de dónde las saco, aquí, realmente este sería nuestro impulso, entonces, este vendría siendo ahorita, aquí el medianero, este de aquí, con esto que tenemos, tenemos que estar buscando, esperando a que, rompiera aquí, en algún punto aquí, nos dé, no sé, algún clic, y ya de ahí, nos podríamos trazar, este clic que estoy tratando de trazar ahí, soy malísimo con esto, pero bueno, algo así, más si es bueno, Marco, pues sí, espérate, espérate, este proyecto, si te gusta a ti, si lo leíste, y te gustó, perdón, ¿eres tú Marco, o quién me estaba preguntando? Sí, la pregunta me hace, ok, sí, pues si te gusta el proyecto, si lo analizaste, a mí se me dice que es buen proyecto, pero tú soy honesto, yo no he entrado, lo tengo en mi lista para entrar, más no he entrado, es que bueno, no se puede entrar a todo, y sobre todo, acuérdate que, que vendimos de un mercado bajista, cuando hay correcciones, yo sí, prefiero no entrar a nada, a menos que sea un proyecto, que he estado esperándolo, por mucho tiempo, si se ve una corrección, pues bueno, pero, yo creo que, si sale el 20, y la gente lo empieza a usar, pues, acuérdate, Cake, tiene, bonita de momento, Cake, tiene más visitas, que inclusive, que Uniswap, mucho tráfico, Jesús, ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, ¿qué tal? Bien, todo bien, y Uniswap, para que ha salido la versión 3, y no parece que hay que no, pues, traen muy buena propuesta, a mí la verdad, me gusta mucho, la propuesta, que traen, el problema es que no han, bueno, hay dos problemas, que han visto la gente, que los han criticado mucho, creo que si hubo una subida, no, vamos a checar, salió hace dos días, no, hace cuatro días, tres, tres, cuatro días, no, vamos aquí a analizar, el problema, es este, no hicieron nada, para resolver lo del gas, pues eso es de los más importantes, y el otro problema, es de que sacaron una manera nueva, muy innovadora, de, inclusive, dicen muchos, pues, youtubers, y analistas, y especialistas, en defi, que, esa va a ser la nueva manera, de tradear, que prácticamente, inventaron la nueva manera, de tradear, porque, tú pones un rango, eso, eso estuve leyendo ahí, eso, pones un rango, digamos, dices, no, pues por aquí, se va a ir tradeando, aquí lo dejo, dos o tres días, o una semana, por aquí va a ir, y, si se va por aquí, por ejemplo, por aquí, aquí si estaría dentro del rango, si se va por aquí, tú, el precio, si se va por aquí, te va a pagar, hasta 30 veces más, bueno, unos, en unos tutoriales, vi que era 18, en otros, hasta 30 veces más, propongamos, 18 veces más, de lo que están pagando, las, este, las pulsos, las, los LPs tradicionales, los tokens, entonces es una manera muy innovadora, prácticamente es mezclar trading, y mezclar farming, lo único que le tienes que dar, es un rango, y pues te olvidas realmente, de estar tradeando, estás prácticamente, nada más dando, aportando liquidez, en un rango, y te va bien, es una manera, yo pienso, muy, muy innovadora, pero que todavía no se puede hacer, porque entras a la página de mi swap, y también no hay, no, si se puede ya, nada más tienes que, que estés en la versión 3, yo todavía, nada más leí, vi varios tutoriales, digo no tutoriales, este, varios reportes, todavía no he checado, cómo hacerlo, te soy honesto, y como, no resolvieron lo del gas, pues operar va a ser carísimo, una entrada, o algo así, claro, como siguen, la red de serión, ahí pues, van a corregirlo, pero el protocolo, sale hasta dentro, de un par de meses, entonces, pues de momento, sigue siendo caro, eso es lo que más le criticaron, y lo segundo, es que sacaron una licencia, ese tipo de, pues no es trading, pero es una mezcla, entre trading, y farming, ese tipo, nada más lo va a tener, Uniswap, a menos que, digamos que lo quiere implementar, Pancake, les tiene que pagar a Uniswap, para usar su licencia, pero esa licencia, es nada más por tres años, entonces, qué es lo que va a pasar, en esos tres años, si se empieza a ver, que se, que se adopta, si se empieza a ver, que los usuarios, lo están adoptando, yo creo que, las otras, los otros exchanges, descentralizados, grandes, como SushiSwap, como, Pancake, como, One Inch, todos esos, yo creo que lo van a empezar a adoptar, porque es una manera, pues, no nada más que, que, hace que ganes tú, como trader, como trader más, pero también hace que, el mismo exchange, tenga liquidez, exactamente, donde ellos quieran, en lugar de que, lo esté esparcido, por todo, prácticamente, ahorita tú no dices, yo quiero aportar liquidez, a este rango, tú aportas liquidez, y esa liquidez, se usa en todo el rango, entonces, yo no sé mucho de economía, pero, lo que estaba escuchando, era de que, cuando haces así, también ellos, ellos pierden dinero así, entonces, no sé mucho de, de finanzas, no de economía, de finanzas, vamos a ver, si se adopta, y si se adopta, vamos a ver, cómo se hace, y, y ya sería cuestión, de estar viendo, entre nosotros, cómo, cómo hacemos el, entre trading, y entre farming, pero, pues, en general, a ver, 20, se supone que salió, el, 5, sí, sí subió, pero empezó a bajar, sí, pero nada, fue un poquito ahí, y nada, y corrigió, debe ser que no le gustó, y bajó, viene de una buena subida, pues, sí, digo, estoy haciendo el impulso, yo creo que todavía estén, para un spikey channel, spikey channel, por aquí, aquí pondría mi, mi spike, estoy haciendo mi spike, sí, yo pondría aquí mi canal, más o menos, por aquí, por aquí, algo ahí, estaba viendo ahí, varias, a ver, porque esa es algo de, 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 de serio, y ahí me salió, un poquillo parcial, aquí ya tienes hasta la, bueno, esta es la correctiva, ya tienes la pauta plan aquí, pero bueno, esa sería cuestión de esperarse, pero yo todavía lo veo al cista, claro, es que viene una subida fuerte, pero, sobre todo ahorita, con lo que estás pasando en Ethereum, espérate un par de días, todos estos que son hijos de Ethereum, todas son prácticamente monedas de Ethereum, perdón, y de hecho, también estaba mirando AVE, también, porque, bueno, todo lo que viene siendo AVE, Maker, Sushi, Uniswap, o Misego, que otra, pues es que, hay muchísimas, ¿cuáles hay aquí? Ethereum Classic, Ethereum Classic, que ha crecido muchísimo, va a crecer ahora más, Link, todas esas, hay un Ethereum apalancado, Ethereum apalancado, no, ¿cómo se llama? ETH2X, algo así, ¿sabes? Bueno, ETH2X, ¿sabes si te sale? S, 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 ya subió, o sea, hace lo que hace Ethereum, pero digamos que estás apalancado, con un por dos, y también pierdes, si pierdes, si, para bien y para mal, claro, pero claro, cuando sube, sube muchísimo, cuando bajan bien, claro, pero claro, sincero, con la subida que está teniendo ahora, ¿ves? Leverage Index, te tendría que, que, que le reviene a ver, cómo está lo de leverage, si estás apalancado por dos, ahí dice, Leverage Radio, se me ha apalancado por dos, o sea, y lo vende Binance, y lo vende, que no deje, lo compres en, ningún sitio raro, ni, o sea, en Uniswap, perdón, ok, y está en la versión 3, aquí está, versión 3, eso fue por lo que lo vi, porque entré en la versión 3 de Uniswap, qué monedas tenía, y lo vi, digo, y esto, ¿qué es? se ve interesante, le voy a dar una leída a este, eh, lleva una pinta, y yo empezando, pues en comparación, es un bebé, pero, todos estos van a subir, están pensando, claro, hace lo mismo que hace Ethereum, ok, y a todos estos, pues es que hay muchísimos aquí, Ethereum Classic, ve, yo estoy impresionado con lo que ha subido Ethereum Classic, ese, ese me lo dijo a mí un amigo hace un mes, que no entramos, y ha subido por 10, sí, hizo un 10x, sí, Maker, Maker también va a subir mucho, Polygon va a subir, Compound va a subir, todos esos son hijos de Ethereum, todos van a subir, todos esos, Sushi, Engine, Engine va a subir, es prácticamente como si, es una herramienta para, o es un programa para hacer NFTs, en Ethereum, entonces va a subir, todo eso, todos los hijos, todos los protocolos de Ethereum van a subir, y yo creo que no nada más los protocolos, esos son los que van a subir, a subir más rápido, o si, más rápido, en los siguientes quizás días, porque pues ya está la liquidez en Ethereum, se va a los, a los tokens que hay en Ethereum, pero si lo, ya te vas un poco a semanas, o, a un par de días extra, después de que veas ese crecimiento, en las otras alts, ya se va a empezar a mover a, a Binance, a Cardano, a Polka, a los que no son, derivados de Ethereum prácticamente, pero ahí viene algo bueno, con toda esta subida, vean ya está casi a la mitad, es impresionante lo de Ethereum, está a la mitad, ahí va, dicen que va a llegar a, unos dicen que 10 mil, otros que 20 mil, si llega a 20 mil, uff, va a ser una, pero vea, ya es, ya le, una cuarta parte ya casi, de 20 mil, ok, excelente, alguna otra pregunta, comentario, algo que quieran platicar, antes de terminar la llamada, que ya son las 2 con 40 aquí, antes de, de irme a editar, y subir el video, todo bien, nada, dormí, Efra, Efra, sí, adelante, bueno, que gracias, decía, ah, ok, ok, pensé que era una pregunta, bueno, pues muchas gracias, a ver, quién está aquí para despedirme, David, Jesús, Marcos, Beguña, Alex, Celia, Buenas noches, Guión, pasen buen día, pasen buen domingo, muchas gracias, hasta luego, hasta luego, bye. Gracias.